Para dejártelo bien en claro que yo soy el MC, tú sigues intentándolo, que por redes sociales te muestras poderoso y bien malo, tan feo te pegó el golpe que ya te estás cagando puto, no me mires tan bruto que soy astuto, justo tengo que encontrarlo ubricado para romperte todo ese culo. Che, 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 disculpe que interrumpa, pero vengo a poner las cosas en claro, espero que me escuchen a pesar de mi aspecto raro, soy un estudioso de la rima y el rap me inyecta adrenalina, creado en el Brock, profesionado en la Argentina, un buen freestyler nace, no se hace, es aquel que saca ventaja a su oponente, pero con clase, es aquel que con su rima se destaca del tumulto y sabe arrancar aplausos sin usar un solo insulto. Educar y rimar es un reto, hay que usar un buen léxico y sin falta de respeto, hay que elevar el arte para poder ser parte de la voz de esta cultura y que nadie pueda rajarte, disculpen este viejo, a veces me inspiro, vine, dije lo mío y me piro.